saludos tal iván javier iván javier informa el pasado 6 de septiembre estuve en el concierto sube tamimoto tour en el coliseo de puerto rico donde los ex menudos ricky johnny rey rené y miguel tocaron temas como a volar susana lluvia a bailar quiero rock sube tamimoto entre otros en su totalidad tocaron más o menos 28 temas y algunos de ellos fueron melis mantuvieron la energía de principio a fin el público se gozó el evento de tal manera que no sólo cantaban las canciones a una sola voz con ellos sino que también hacían las coreografías junto a ellos de verdad que el evento fue bien chévere estuvo bien nítido esto ha sido todo por iván javier iván en forma sigo mi gente con expectativas y 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